¿Qué es la mesa directiva? Compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, mexiquenses que nos ven y escuchan por las redes sociales. Decía Carlos Castillo Peraza, de quien apenas ayer conmemoramos 19 años de su muerte, se puede pedir a un pueblo que progresa a soportar una crisis económica, pero no se puede pedir al mismo pueblo que padece hambre renunciar a la democracia. Por eso es que hoy proponemos una serie de cambios que pretenden fortalecer nuestra incipiente democracia y aumentar la confianza de los ciudadanos en sus procesos electorales. En el PAN apostamos a la democracia, a la democracia que es más que una forma de gobierno, un estilo de vida, donde todos los mexiquenses nos sintamos representados por nuestras autoridades, donde los gobiernos estén obligados a entregar resultados. Por eso fuimos el primer partido que propuso instrumentos como la credencial de elector, el padrón con fotografía. Ahora proponemos nuevos instrumentos como el voto electrónico, que continuará fortaleciendo la confianza en los resultados electorales y las adecuaciones de paridad sustantiva, que ya han sido aprobadas a nivel federal, pero que en este Estado debemos proponer el ejemplo. El ejemplo de los cargos de elección popular deben ser de la máxima credibilidad y confianza para los ciudadanos. De igual forma, esta propuesta reconoce trascendentalmente el papel de las mujeres en la vida pública y el derecho incuestionable de estar al frente de las instituciones públicas en igualdad de condiciones que los hombres. En este sentido, la reforma constitucional publicada el 6 de junio de este año establece que es derecho de la ciudadanía poder votar y ser votadas y votados en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular. Por lo tanto, los partidos políticos en la postulación de sus candidaturas deben observar el principio de paridad de género, por lo que resulta importante hacer las adecuaciones normativas a la Constitución del Estado Libre y Soberano de México con la finalidad de avanzar en la integración de órganos partidarios en donde la voz de las mujeres y de los hombres sea escuchada en la misma sintonía. En Acción Nacional sabemos que la política pública se complementa si existe una verdadera observancia al principio de paridad de género en los términos del artículo 41 constitucional. Pero además insistimos hoy, como lo hemos hecho desde legislaturas anteriores, que la elección de gobernador del Estado sea de manera concurrente. Entendemos que ya la crisis de credibilidad de nuestro sistema partidista tiene una reacción directa con el electorado, que tiene que ver con el número de campañas electorales a las que son sometidos. Homologar las fechas nos permitirá tener un ahorro considerable en el presupuesto destinado para este efecto y permitirá a los gobiernos y a los ciudadanos concentrarse más en el ejercicio del poder y menos en la búsqueda del mismo. Esta es una demanda ciudadana que hacemos nuestra y en la que no descansaremos hasta convertirla en una realidad. Con esta propuesta se pretende optimizar una cantidad de recursos que asciende aproximadamente a más de 180 millones en cada elección para gobernador de nuestra entidad y que estos recursos se puedan destinar para salud, educación y seguridad. Por otra parte, según el latino barómetro, en una encuesta realizada por una organización no gubernamental del mismo nombre, en México el 76% de las personas encuestadas tienen la percepción de que se gobierna para unos cuantos grupos de poder y sólo el 18% percibe que se gobierna para todos en las mismas circunstancias. Por lo anterior, es indispensable atender el sentir social y mediante esta propuesta que el recurso del financiamiento de los partidos políticos en las campañas se reduzca en un 50% y se incentive la inversión y el financiamiento privado con los debidos controles de licitud en los recursos, que forme parte de los recursos privados e ingresos obtenidos por cada partido político. Es verdad que nuestra democracia es cara comparada con la situación de millones de mexicanos, pero más caro sería el debilitar nuestra democracia y exponerla a cualquier régimen autoritario como el que este país ha tenido que soportar en el pasado. Hoy tenemos un sistema electoral fuerte basado en partidos políticos, pero no protegido por instituciones ciudadanas y jurisdiccionales. Compañeras y compañeros, nos hemos transformado de un país de caudillos a un país de instituciones. Ahora es tiempo de que esta transición al futuro democrático, al que estamos llamados como nación y como Estado, con un futuro donde el desarrollo tecnológico subsane la desconfianza humana y los partidos políticos asumamos nuestra vocación ciudadana, sin caudillos, con pluralismo, que nuestros problemas sean por ser democráticos y no por ser totalitarios, por defender nuestras doctrinas y no por cambiar de posición política como el cambio del clima en esta ciudad capital. En el pasado totalitario nos dijeron burlonamente, místicos del voto, quijotes y mil cosas más con aires de desprecio. Mientras corrían los tiempos de dictadura perfecta, pero no nos detuvimos nunca en el camino del voto, el camino que fue conduciendo al cambio deseado hasta lograrlo sin derramar una sola gota de sangre. Hoy queremos dar un paso más para que ese voto sea moderno, transparente, austero y eficaz, para que sea la mejor arma ciudadana contra los tiranos y los ineptos, porque habrá ocasiones que no coincidamos con las mayorías, pero no hay satisfacción democrática más grande que la certeza de que nuestro futuro político lo decide el pueblo y nadie más. Vamos juntos por ese futuro de paz y democracia para todos. Muchas gracias. Gracias.